Vamos ahora con mi querida Adriana Treviño, porque aunque llegaron las lluvias, el calor no nos deja, ¿no? Sigue causando estragos. Ay, así es, Cristal, y justamente en la Ciudad de México se activó la alerta amarilla por las altas temperaturas, y es que para esta tarde se esperan de 28 a 30 grados en 12 alcaldías.